Una persona que es gorda, pues no porque sea gorda quiere decir que sea saludable. Ni una persona muy flaca quiere decir que sea saludable. Fíjate que eso que mencionas es muy importante porque yo he visto que últimamente en esta sociedad tan rara donde como que todo mundo se ofende de lo que sea, no está bien criticar a las personas por su físico, pero sí creo que hay que mantener un equilibrio porque después empiezan como a romantizar el ser gordo o el ser flaco. Y es como yo soy gordo, pero me voy a aceptar y me voy a querer así. Y pues no, güey, la neta es que sí debes quererte y debes aceptarte como eres, pero sí debes tener en cuenta que hay cambios físicos que hace falta que te pongas en orden y digas, güey, no voy a tomar ya tanto refresco, voy a hacer poquito ejercicio. Y es por cuidado, es por salud. Muy bien lo que tú mencionabas, ¿no? Pero sí, siendo que es muy peligroso, lo veo en generaciones tanto de nosotros como más grandes como más chicas que en ese afán de que ya no les digan nada, que volvemos al mismo tema de autoestima, empiezan a romantizar el no tener un cuerpo, digamos, ideal. Que a ver, ideal es como muy subjetivo, ¿no? Los griegos hacen sus esculturas con un físico hermoso que parece Chris Hemsworth, pero a ver, a Chris Hemsworth le meten Photoshop, ¿ok? Entonces, realmente como que cada quien va encontrando como su cuerpo físico ideal acorde a su anatomía y a sus necesidades. ¡Gracias!